Hola, somos Ines y Sergio de Vitoria y hemos estado haciendo el trekking de Valtoro con Snowland y bueno, la experiencia ha sido irrepetible, nos ha encantado, las vistas y todo ha sido perfecto. Sí, la verdad es que cada paso que vamos era una sorpresa y luego nos han cuidado genial. El guía fantástico, porteadores, los cocineros, es que muy bien, muy contentos. Por eso os recomendamos tanto el trekking como hacerlo con Snowland porque ha sido perfecto. Toma.